Los fanáticos latinoamericanos y hispanohablantes Comentarios y predicciones acerca del deporte que nos gusta, el boxeo Y para no hacer tan largo este segmento voy a tener una breve charla Acerca de los boxeadores cubanos Y su ejecutoria o desempeño en estos últimos tiempos Y en especial Guillermo Ribondiaos El cual todos critican de aburrido, de un boxeador que no es entretenido, etc. Bueno, primeramente, antes de esto voy a decir algo Yo nací en cuna de boxeo en Cuba Mi padre fue entrenador del equipo nacional de Cuba A los principios de los años 60 Yo me crié en la finca del Guajay La finca Orbeín Quesada Ahí los entrenadores en aquellos tiempos Eran el Morito Fernández Garmuri El Gigante Sarbelio Fuentes Y el director Alcides Sagarra Y mi padre Pablo Torres Ah no, también estaba Marcelino Dije Marcelino No, estaba Honorato Spinoza Honorato Spinoza Estaba allí En aquellos tiempos ¿Quién más? Ese era la... Fue el principio O parte del principio Porque la antesala No era en la... Ahí en el Guajay Ellos estaban, creo que en un gimnasio por La Habana Vieja Por allá Pero bueno, eso fue mucho antes Luego De este lote de entrenadores Llega Raúl Fernández Llega Mena Sedeño Lavaseño Este muchacho Ah, Pedro Luis Díaz Pedro Luis Exactamente ¿Quién otro? Que no se me escape uno Porque después se ponen bravo Bueno No había otro No había otro No había otro Yo conozco a todos los entrenadores Que han pasado Por el equipo nacional Si me hacen una encuesta Y me dicen Oye, este estaba fulano Y tú estabas en línea No, no, no Él no estaba En el equipo nacional ¿Sabes quién es? Fulano No Él fue entrenador en Cuba En una academia O aquí o allá Pero él no en el equipo nacional Porque tuve la oportunidad De... ¡Ey! ¡Ey! Ah, ok Los niños me tienen De forma Si los dedos Eso es lo que forman ahí Ya tú sabes Bueno Y tuve esa oportunidad Luego cada vez que había un Panamericano Un Centroamericano Donde mi padre Olimpiada participaba Nos íbamos Nos íbamos Todo el equipo Para Para Varadero Nos daban 15 días Creo que era Sí, 15 días 15 o 20 días No recuerdo bien Y allá en Varadero Yo iba Prácticamente íbamos Casi todos los años A Varadero Y ahí Soy amigo Desde niño De los hijos De los hijos de Alcides Agarra Alfredito Se llaman igual que yo De Vitico Los hijos de Marcelino Huide Los hijos De Honorato Espinosa También El doctor Foyaca De los hijos De Este San Belio De las hijas de San Belio Somos Nos conocemos Desde pequeño Bueno Era Fue una época Muy bonita Muy Y entonces Yo vengo Desde Desde esa época Es decir Desde niño A mí Me cargaba Este Ángel Milian Lo recuerdo Como si fuera hoy Yo con 4 o 5 años Y un negrón Venir un negrón Así Más alto que yo Yo mido un 80 Él me día Ángel Milian Uno Uno Casi un 89 Uno 90 Un 86 Casi un 90 O un 91 Negro Alto Me cargaba Así Y yo decía Ay mi madre Y yo Niño Teófilo El mismo Teófilo Stevenson Luis Echay Ya son a los joseadores Luis Echay De Mariano Álvarez Teófilo Stevenson Ángel Milian Rolando Garvey Hipólito Ramos Emilio Correa Víctor Corona Jorjito Hernández Recuerdo a Jorjito Hernández Dándole Jorjito Hernández Entrenaba Dándole a Había unas maticas Así Así Eso lo recuerdo Desde niño Unas hojitas Esto es una mata de uva ¿No? Pero En las maticas Había matas de mango Ahí en la finca Hay muchas matas de mango Matas de mango Pequeñas Y con ojito Hernández Yo lo vi Haciendo sombra Dándole un ojito Y decía Que interesante Desde niño Estoy viendo yo Esas cosas Mariano Álvarez Ya lo dije Douglas Rodríguez Douglas Rodríguez Que en otro Bueno De aquella etapa Sicto Soria Sicto Soria Que más Bueno Muchísimos Muchísimos atletas De aquellos tiempos Bueno De aquellos tiempos Hasta el tiempo De Juan Torre Godelín Pedro Orlando Reyes Ramón Ledón El mismo Ariel Hernández Daniel Solís Bueno Guillermo Rigondeados Lo que luego Yo estudié Yo fui boxeador Pero como Tres Cuatro años Compité en la copa Trece de marzo Allá en Cuba En Mariano Gané Me hicieron una Una captación Para la Expa Nacional Ya directamente No Para Para la Para la Para la Para la Expa No recuerdo muy bien Para la No recuerdo muy bien Pero bueno Luego No creo que fue Para la Expa Luego Yo Me gustaba el boxeo Pero me gustaba Siempre me gustó más El baile Pero siempre seguía el boxeo Ahí a cabalidad Todos los torneos Por equipo El equipo De Pinar del Río Que fue uno De los mejores Mucha gente Dicen que Que la gente De Guantánamo De Guantánamo Salen los mejores Boceadores Si Si salen los mejores Boceadores de Guantánamo Y de Santiago Pero Casi la mayoría De los torneos Por equipo Lo ganaba Pinar del Río El trabajo Que hizo ahí El Moro Fernández Fue Fuera de serie Hubo un tiempo Que no había Quien le ganara A Pinar del Río De ahí salió Juan Hernández Sierra Ariel Hernández Muchísimos Boceadores Que Juan Hernández Sierra De Milán del Río No recuerdo Discúlpenme Si me equivoqué Y dejen su comentario Bueno A lo que íbamos Los Boceadores Cubanos Actuales Guillermo Rigondeados La gente Lo critican De No De aburrido Mucha gente Dicen que Es por su Porque no habla inglés Porque no es mexicano Porque no Y muchísimas cosas Pero yo En mi opinión En mi humilde opinión No 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 No